Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él Mejor que él nunca va a ser, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es que a los dos te lo llegamos a meter, yeah No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser, no, no, no Mejor que yo aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí, dale cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir, no es lo mismo sin un guante como yo encima de ti Dime si te vio todavía en las nalgas, si mientras te lo metes te la ve la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerdas, dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír, ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sin venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento, no te guardo el resentimiento, uva, uva, baby Este hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo, ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, el y yo, es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo, hablando bien de mi hermano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby, no te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese odio, cabrón, uva Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echas de menos El no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, baby, es que los dos te lo llegamos a meter, eh Oh, no, no, mejor que yo, aquel nunca va a ser, no, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, uva, uva Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Mambo King Braima Luján Joni Uva, uva Rrr Real hasta la muerte, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser Cuando él te llama, mamá, te acuerdas de mí Dale, cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te abrieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, chizo, que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos que yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sé venir En cuatro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uwa, uwa, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, jaque, él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, jaque, él nunca va a ser, uwa, uwa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Mamboken Bray Marujan Junior Uwa U Brrrr Real hasta la muerte, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Que a los dos te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale, cuando le trabajas como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, te hizo que tú escuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro días te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uwa, uwa, baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un yalo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte al otro día, bebé, no te guardo rencor Pero mía, que tú andes con ese hoyo, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí, lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que los dos te los llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebe, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Mambo King, Brahimaluyan, Johnny, ua, ua Rrrr Rata Muerte, hippie Rata Muerte, hippie Ua, ua Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no Recuérdete, mamá, te acuerdas de mí Dale, cuando lo trabajas como yo te hacía venir Pensándome en la cámara no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un cantor como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te habla tan sucio te hizo que tú escuerte Ahora dime si hizo que temblar Y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí Yo no pude hacerte a ti Sin amablando hasta el oído Sin chingarte y sin venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valoro el sentimiento Baby, hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Me ves que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te voy a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Me ves que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo metes como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un yalo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que yo te doy Quiero meterte al otro día, bebé, no te voy a lo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Mambokin Brainy Maruján Johnny Uh, uh, uh Rrrr Rrrr Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el día Que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, te hizo que tú escuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime el chizo de que yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sin venir Me encuentro hijos de mujer en el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uh-uh-uh-uh, baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no No anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no No anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablándome a la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que ojo te doy Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese jodio, cabrón Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es Ni vara gewoon a ser el amor, no Mejor que yo, jaque, él nunca va a ser, no No, no Mejor que yo, jaque, él nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Rata de muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Man Bucky Braima Luyan Johnny Uh, 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 uh Rata de muerte, baby Rata de muerte, baby Uh, uh, uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, yeah Oh, 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 oh Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, oh, oh, oh Mejor que yo a que él nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale, cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes te lambe la cara Si te habla tan sucio, chizo, que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uh, 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 baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Baby, que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Baby, que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte al otro lado, bebé, no te guardo rencor Pero mía, que tú andes con ese hodio, cabrón Uh, uh, comiéndote la media luna Ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, 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 mejor que yo, ya que él nunca va a ser No, 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 mejor que yo, ya que él nunca va a ser Uh, 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 real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Amor, Mambuquin, Braimaluyan Yoni, Uu, 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 rrrrr Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a hacernos De anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a hacer, no De anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a hacer, no No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a hacer Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en guardo, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuelteara Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro y yo te muerdo el cuello Lo que perdiste en mí, lo estás buscando en él Mejor que él nunca va a hacer no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que ojo te doy Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, que tú andes con ese odio, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser Uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Man Bucky Braima Luyan You need Uh, uh, uh RRRRRR RRRAJASTA MUERTA, HIPPY RRRAJASTA MUERTA, HIPPY UUAH UUAH Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tiene novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en guándole, trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te abrió todavía en las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte Ahora dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír, ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos que yo no pude hacerte a ti sin amor, hablando hasta el oído sin chingarte y se venir En cuatro yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valoro el sentimiento Ua, ua, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas del menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común el y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo metes como yo Hablándome en la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que sí, yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que ojo te doy Quiero meterte al otro lado, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese jodio cabrón, ua Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Mambokin Brayna Luján Johnny Uh, uh, uh Rata la muerte, baby Rata la muerte, baby Uh, uh, uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tiene novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que yo nunca va a hacer, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, el Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacer, no No, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacer Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en guardo, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te voy a estar bien en las nalgas Si mientras te lo metes, te la voy a la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerte Ahora dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese es mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime qué sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valoro el sentimiento Uwa, uwa, baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Baby, que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo metes como yo Hablándome a la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te modeste conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte a la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Quiero que los dos te lo llegamos a meter, eh Oh, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Uwa, uwa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby bebesita, bebesita Bebesita, bebesita Oh, 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 oh Hotel, oh, 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 oh Amor Mamo King, Brahim Alu Yang Yoni, ua, ua Rata Muerte, hippie Rata Muerte, hippie Ua, ua Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, el Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, ya que él me parió, mami, no me llega a mí Baby, dime qué sabe que yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando, está al oído sin chingarte, hice venir En cuatro y yo te muevo el cuello Te lo meto y te halo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Ua, ua, baby Baby, hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas del menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a hacernos Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a hacernos Ni anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que ojo te doy Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese jodio, cabrón, uh Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby como tú ninguna Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no, ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, 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 mejor que yo a aquel nunca va a ser, no, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita,哦, oh, oh, oh Ole, oh, 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 oh Amor Mambo King Horaize Malouiã Brr Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a hacernos Denotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a hacer, no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él Y ya que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacer, no No, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacer Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en guardo, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te veo todavía en las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuelte ahora Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Lo que perdiste en mí, lo estás buscando en él Mejor que él nunca va a hacer no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese hodio, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma ¡Suscríbete al canal! 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 Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, yeah Oh, 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 no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, oh, oh, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese es mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído sin chingarte y se venir En cuatro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valoro el sentimiento Uwa, uwa, baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Baby, que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Baby, que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, el y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mí, ya no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te modeste conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que ojo te doy Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese odio, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que los dos te lo llegamos a meter, eh Oh, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pebecita, bebecita, oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Mambo King Braima Luyan Yo ni, uh, 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 uh Brrrr Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, 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 uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo, nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí, lo estás buscando en él, eh Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que los dos te lo llegamos a meter, eh Oh, 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 oh No, mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, oh, oh, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en guándole, trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te abriete bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lames la cara Si te hablas tan sucio, te hizo que tú escuelte Ahora dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime si hizo que yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro, yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Baby, te hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh. Me ve que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común, él y yo, es que a los dos te lo llegamos a meter. Ese cabrón no te lo mete como yo, hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó. Así que si yo lo pillo, baby, no te modeste conmigo. Baby, yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor. Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor. Quiero meterte al otro bebé, no te guardo rencor. Pero mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón, uva. Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma. El totito se perfuma, baby, como tú ninguna. Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma. El totito se perfuma, baby, como tú ninguna. Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echas de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo metes como yo te lo meto. Mejor que él nunca va a ser, no. Mejor que él nunca va a ser, no sé dónde voy, 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 voy. Pero sé que voy, 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 voy. Mejor que él no te entiende como yo te entiende como yo te entiende como yo te entiende como yo. Mejor que él no te entiende como yo te entiende como yo te entiende como yo. Cautious, cautious, with my heart, be cautious Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Amor, Man Bucky, Braima Luyan Yo ni Uwa Uwa Rájata Muerte, baby Rájata Muerte, baby Uwa Uwa Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él Mejor que él nunca va a ser, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es que a los dos te lo llegamos a meter No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser, no, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí, dale en cuando le trabajas como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir, no es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas, si mientras te lo metes te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerdas, dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír, ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro días te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento, no te guardo el resentimiento Uwa, uwa, baby Este hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echas de menos El no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto Baby, que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Baby, que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, el y yo, es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo, hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby, no te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón, uwa Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echas de menos El no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Quiero que te lo llegamos a meter, eh, oh, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, uwa, uwa Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita, oh, 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 oh Hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Que a los dos te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, chizo, que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro días te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uwa, uwa, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo metes como yo Hablándome a la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un llaro, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que yo te doy Quiero meterte a la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese jodio, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, jaque, él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, jaque, él nunca va a ser, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh No, 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 no The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you back I want you back Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor Mambuqui Braima Luyan Yoni Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Mejor que él nunca va a ser, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te va a ser el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh. Mejor que él nunca va a ser, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común, el y yo es que a los dos te lo llegamos a meter, eh. No, no, no. Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no, no, no. Mejor que yo, a que él nunca va a ser, ponerte la mamá, te acuerdas de mí, dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir. Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir, no es lo mismo sin un gante como yo encima de ti. Dime si te aprieta bien las nalgas, si mientras te lo metes te lambe la cara, si te habla tan sucio, quiso que tú escuelte, ahora dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby. Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír, ese mal parido, mami, no me llega a mí. Baby, dime que eso es que yo no pude hacerte a ti, sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir. En cuatro, yo te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo. Baby, te extraño y no te miento, no te valoro el sentimiento. Uh, 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 baby. Hasta hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echa de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Me ve que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh. Me ve que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común, el y yo es que los dos te lo llegamos a meter. Ese cabrón no te lo mete como yo, hablándome a la amiga, no, eso nunca se me olvidó. Así que si yo lo pillo, baby, no te molestes conmigo, baby. Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor. Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor. Quiero meterte al otro bebé, no te guardo rencor. Pero, mía, que tú andes con ese jodio, cabrón. Uh, 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 comiéndote la media luna. Tus ojos se achican cuando fuma. El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna. Comiéndote la media luna. Tus ojos se achican cuando fuma. El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna. Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echas de menos. Él no te entiende como yo te entiendo, ni te lo metes como yo te lo meto. Mejor que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquito en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común es que a los dos te lo llegamos a meter. Eh, oh, no, no, mejor que yo aquel nunca va a ser. No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser. Uh, 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 real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bebecita, bebecita. Oh, 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 oh. Amor. Mangoquin. Braima Lujn. Johnny... U-ah, uh, rrrrrrrrr. Rasa muerta, baby. Rasa muerta, baby. U-ah, u-ah, u g-ah. Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no, ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no, ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el IVA, que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, mejor que yo aquel nunca va a ser, no, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí, dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir, no es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Punté tener la cara, si estáblando tan sucio, chiso de que esto es cual te hara Dime si eso es que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamás, no me hagas reír, ese es mal parío, mami, no me llegue a mí Baby dime que eso de que yo no pude hacerte a ti, si nada más hablando está al oído sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo Baby te extraño y no te miento, no te guardo resentimiento Ua, ua, baby. Hasta hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echas del menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Él ni te lo mete como yo te lo meto. Me ve que él nunca va a ser, no. Me anotando mis truquito en un papel, yeah. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh. Me ve que él nunca va a ser, no. Me anotando mis truquito en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común, el hijo, es que los dos te lo llegamos a meter. Ese cabrón no te lo mete como yo. Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó. Así que sí, yo lo pillo, baby. No te molestes conmigo, baby. Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor. Terminamos de chingar en mi ropa, que yo te doy. Quiero meterte al otro, bebé, no te guardo rencor. Pero es mío, aunque tú andes con ese hodio, cabrón. Ua, comiéndote la media luna. Tu cosa chican cuando fuma, el tatito se perfuma. Baby, como tú, ninguna. Comiéndote la media luna. Tu cosa chican cuando fuma, el tatito se perfuma. El tatito se perfuma.